Los Tigres de Monpracen Los Tigres de Monpracen El fin de una forma de entender el océano, la mar, se acerca Frente a él, los cañoneros holandeses, ingleses, franceses, incluso españoles Todos quieren acabar con el pirata Todos quieren acabar con el halcón del mar La batalla está presta a comenzar El cañoneo comienza a ser incesante, atroz, voraz Los piratas malayos se defienden La primera línea defensiva es arrasada en pocos minutos Los supervivientes pasan a la segunda Posteriormente a la tercera La batalla final se prevé sangrienta, cruel Finalmente, los soldados europeos ponen pie a tierra En la playa crean una primera cabeza de puente Avanzan lentamente por la jungla intrincada Los piratas de Monpracen siguen resistiendo a Ultranja Hasta el último hombre Dos praos aguardan A que su jefe, el gran pirata Sandokan Escape de la isla Huyen a uña de mar, a uña de ola Sandokan escapa por los pelos Escapa pensando y mascando la venganza Ha perdido Monpracen Pero no ha perdido la vida ni la ilusión La eterna aventura del pirata La eterna búsqueda Sandokan, sus riquezas, sus tesoros Y su perla, la perla de la boán Eran los piratas malayos Y en todos los mares los hubo En la actualidad se llaman hacker Pero antaño eran considerados de otra manera Ahí estaban los corsarios Apátridas que luchaban bajo cualquier pabellón que pagara bien Ahí estaban los bucaneros Llamados así porque ahumaban la carne Y era bucan, como decían los indios caribe Ahí estaban los filibusteros Los filibusteros merodeadores del mar Los halcones del mar Los reductos piratas en las antillas Aquellas islas que no pudieron ocupar los españoles Porque no tenían ni provisión ni gente Los españoles se dedicaron a otras islas Pues las pequeñas islas fueron siendo capturadas Por los piratas de tal o cual nacionalidad La mítica legendaria isla de la Tortuga Con su reducto inexpugnable El bastión del Palomar Sonotillas españolas surcando ese mar de las antillas Buscando capturar piratas En centenares de naves, en centenares de buques Los piratas huían, atacaban, raptaban Nombres celebérrimos Ahí estaba Cornelius Llamado pata de palo Ahí estaba el pirata Morgan Que murió enriquecido en su Gran Bretaña John Hopkins, Francis Drake Bartolomeu, Robert Bartolomeu Que consiguió 400 victorias Muriendo a la edad de 40 años Siempre vestido de forma intachable Pero también estaban las mujeres Ahí estaba Mary Red Ahí estaba Miss Bonin Ahí estaba la pirata La gran reina de los piratas En su base de Macao O la señora Qin Que contó con una flota de más de 500 naves Al final el propio gobierno chino Se tuvo que doblegar ante ella Y pactar, finalmente pactar La historia de los piratas Pero también los hubo en el Mediterráneo Como los Barba Roja Los grandes piratas turcos Durante todo el siglo XVI Batieron flotillas de una u otra nacionalidad Ese Mediterráneo Esa luna del Mediterráneo Esa luna de los piratas Nosotros estaremos a la altura de esa luna La luna pirata Y nos vamos a lanzar en busca de aventuras En busca de mares inhóspitos Mares embravecidos Mares que solo albergan a los apátridas Aquellos que renegan de toda condición De toda clase De toda razón El tiempo de los apátridas El tiempo de los piratas Que siempre los hubo Que siempre los ha habido Que siempre los habrá Ahora son hackers Pero antaño Eran corsarios Eran filbusteros Eran bucaneros Eran los piratas Los halcones del mar Los merodeadores Aquellos que buscaban la presa Para seguir viviendo día a día Como es habitual en ellos Tiempo de aventureros Tiempo de descubridores Tiempo de héroes Tiempo de villanos Tiempos de abundancia Y de rapiña Los tiempos de la piratería Que también tuvo su edad dorada También por supuesto Su edad oscura Héroes Pendencieros Gente de mal vivir También algún noble que otro Y gente educada Y de alta alcurnia Los aristócratas Del mar Como Bartholomew Roberts Aquel pirata Aquel filibustero Que consiguió Más de 400 presas Y que jamás Le hizo un desplante A una mujer Vestido Solo bebía té Y utilizaba Unos zapatos extraordinarios Por supuesto Como casi todos Murió en combate Siempre que hablamos De piratería Pensamos en las Antillas Pensamos en el mar Caribe Pero como ya os he dicho El pirata Aparece casi casi A la par Que el barco Y el Mediterráneo Fue cuna de piratas Desde los tiempos Más antiguos Hace 32 siglos Ramsés El faraón Ramsés El gran faraón De los egipcios Tuvo que armar Una flota Para intentar Solventar el problema Que le estaban ocasionando Los piratas Si Hace ya 3200 años Los piratas Cobraban tributo En los barcos egipcios Ya entonces Querían Egipto Y de que manera Pero Ramsés Les batió Y es el primer documento Escrito El primer Hallazgo Que encontramos Sobre la piratería Hace 32 siglos Y Ramsés Ya estaba luchando Contra los piratas Y es que el Mediterráneo Amigos El Mediterráneo Era propicio Para la piratería Aquellas naves Surcaban Esos mares El intercambio comercial Era una constante En aquel lago En aquel gran lago Salado Y los piratas Entendieron Que allí estaba Su negocio Los egipcios Les combatieron Pero después Los griegos Y los romanos El mar Enostrum Aquel Mar en paz Del imperio romano No fue No fue El mar calmo Que pensamos ahora No En tiempos De la república romana Ya Pompeyo Pompeyo Y el propio Julio César Tuvieron que armar flotas Para intentar acabar Con el hostigamiento De los piratas Hablan que En la expedición De Pompeyo Hizo matar A más de 10.000 piratas E intentando Hacer esparcer A otros 20.000 O 30.000 Así estaban Las cantidades Así estaban Las cifras Entonces Luchas tremendas Cobijos Escondites Cuevas Islas Islas Utilizadas Como refugio Y como trampolín Para futuras campañas Y apareció El corso Porque el corsario No es igual Que el filibustero El corsario Combate Bajo pabellón La patente De corso Se inventó Para eso Los países No se declaraban La guerra Pero si en cambio Contrataban Mercenarios Del mar Contrataban A esos apátridas Que servían Gustosos A cambio De buenos Y pingües Beneficios Y en el Mediterráneo También hubo corsos También hubo Barcos corsarios También en España Tuvimos corsarios Se habla de los famosos Documentos De Pedro de Aragón Los italianos Sus repúblicas Las repúblicas También contrataban Corsarios Para el hostigamiento De las frotas enemigas Para limpiar De piratas Las líneas comerciales Tiempos de leyenda Tiempos de épica Tiempos de luchas Luchas inagotables Inacabables Y cada vez más gente Se apuntaba a la piratería Por tierra No se andaba bien No se ganaba el pan Por tanto Debían buscar Las riquezas De los mercantes exquisitos Que venían cuajaditos De sedas Perros preciosas Era demasiada ambición Pero hay un momento Clave Para la piratería Del Mediterráneo Y esa no la van a entregar Ese momento clave No la van a entregar Los turcos Tras la caída De Constantinopla En 1453 Los corsarios turcos Tienen camino libre Para seguir hostigando A las flotas cristianas Y otro de esos momentos Determinantes Es nada más y nada menos Que la toma De Granada Los musulmanes Son expulsados De la península Y muchos Con el odio Acumulado en sus venas Se refugian En las tierras bereberes Y desde allí Empiezan a plantear Campañas Campañas salvajes Contra los cristianos Se sentían expulsados De su legítimo territorio Y querían devolverles Golpe por golpe En consecuencia Se arman muchísimas flotas Flotas que pronto Entran en combate 1492 por tanto Es un año Decisivo Para la piratería Berberisca El Mediterráneo Estaba siendo asolado Por estos piratas El Mediterráneo Era tierra propicia Era mar propicio Y sobre todos Aquellos Corsarios Emerge con fuerza La figura De dos hermanos Los hermanos Barbarroja Aoud Y Cair Nacidos En el último tercio Del siglo XV Darían mucho que hablar Durante más de 40 años En 1504 Tenemos las primeras noticias De Aoud Llamado Barbarroja Que en principio Nació cristiano Como sus hermanos Nacieron en la isla De Lesbos La isla de Lesbos La lejana isla griega De Lesbos Pero pronto Se pusieron bajo Las órdenes De los turcos En la isla De Yerba Cerca Muy cerquita De Túnez Desde allí Operaba Aoud El primero De los Barbarroja Odiado Y temido Aoud Intentó ser El rey de Argelia Y lo consiguió Durante un tiempo Efímero eso sí Pero los españoles Le batieron y cazaron Y en combate murió Siendo decapitado Y su cabeza Mandada a España Parecía que el peligro Barbarroja había terminado Pero Llegó Cair Cair si cabe Era más listo Más inteligente Que su hermano mayor Cair también asumió El operativo De Barbarroja De hecho Los hermanos Eran Apuestos Aoud Era fornido Era pelirrojo De ahí viene el nombre Pero Cair Era casi casi Rubio Y Cair Se convirtió En el terror Los españoles Le llamaban El terror Del demonio Y los turcos Le llamaban El terror De los españoles Por tanto Siempre Cair Fue el terror Para unos y para otros Y su actuación Fue devastadora Con sus grandes Lugartenientes Entre los que destacaba Dragut Con ellos Y para ellos Trabajaron durante Muchos muchos años Barbarroja Fue imbatible Hasta que En 1545 Optó por la retirada Se retiró a su gran palacio Y allí murió Víctima Del desasosiego Y de los excesos Por supuesto Dragut Siguió operando En la zona de Baleares Sobre todo Aunque este moriría En Malta En el asedio De los caballeros De Malta En 1565 En 1571 Llegó la decisiva Batalla de Lepanto Y allí Juan de Austria Y sus estupendos Hombres Y sus naves Batieron el poder turco El poder otomano Que desde entonces Ya no podría mantener Naves corsarias Flotas corsarias Desde Gibraltar Hasta Estambul El tiempo El tiempo floreciente Por tanto Para las naves corsarias En el Mediterráneo Va desde 1492 Hasta 1571 Aproximadamente Pero su grado De devastación Fue tal Que aún Hoy en día Se sigue temiendo Cada vez que se dice Barba Roja O Dragut Eso lo saben muy bien Nuestros amigos de Ibiza Y los de la costa levantina Que crearon pueblos Basados en el temor A los piratas Berberiscos El Mediterráneo De mucho que hablar Pero Llegaban nuevos territorios Para los piratas La piratería Se había fijado Decididamente En los nuevos territorios Americanos Había que mirar Había que navegar Había que zarpar Hacia las Indias Occidentales La literatura Desde luego Ha hecho mucho Por ensalzar La figura De los piratas El siglo XIX Fue también decisivo ¿Quién no se acuerda De las esculturas De Lord Byron Sus célebres corsarios O el propio Sir Walter Scott A principios del XIX Nos delitaron O delitaron A sus coetáneos Con esas narraciones Apasionadas Robert Louis Stevenson Puso pica en Flandes O mejor dicho Pica en Antillas Con esa isla del tesoro Nosotros también Con nuestros pronceda Hicimos la canción Del pirata Los saltones del mar El corso El corso Estuvo operativo Durante casi dos siglos Hay que hablar De etapas diferenciadas Para el corso Fueron muchos Los países Que intentaron Nos dirigir a España Y España también Tuvo sus propios corsarios Pero el primer periodo La primera etapa Para el corso Podemos establecer Entre 1521 Y 1568 Ahí está ya Muy operativo El corso francés Los corsarios franceses Francisco I En permanente guerra Contra Carlos Nuestro emperador Contrataba corsarios Como Jean Faurie Jean Faurie Tiene en su haber Una excelente victoria Cuando se hizo Con tres navíos Que venían De la nueva España Tres navíos Llenos de tesoros aztecas Y Jean Faurie Se apropió de ellos Entre 1521 Y 1527 Hizo de las suyas Pero fue derrotado Por los españoles Y por supuesto Ejecutado Una constante En la vida del corsario En la vida del filibustero O del pirata Los piratas España Dada su escasez de población Dada su mermada tropa Tuvo que ser muy selectiva Tuvo que ser muy selectiva A la hora de fijar Los territorios de conquista Los territorios a colonizar Y en las antillas Desde luego optó Por la opción grande Ir a las antillas mayores Eso era Cuba Santo Domingo Y por supuesto Puerto Rico Pero otras islas Quedaron Expuestas A la llegada De los piratas Y así Los corsarios franceses Los corsarios holandeses Los corsarios británicos Fueron llegando a la zona Los franceses por ejemplo Se apropiaron de Guadalupe Los holandeses de Curacao Los británicos de Barbados Y de Jamaica La eterna Jamaica Con su port royal Y poco a poco Las líneas comerciales españolas Se vieron muy deterioradas Muy perjudicadas Por la actuación del corso Los británicos No habían entrado en escena todavía Porque su flota No era tan grande todavía Pero en 1568 Se produce un detalle Una batalla Entre alguien Que había comenzado A ejercer El trabajo El noble trabajo De negrero El primer negrero británico John Hopkins John Hopkins se encontraba Con seis naves Y con su lugarteniente Francis Drake Los españoles Les encontraron Y les hundieron Cuatro navíos Pero en dos navíos John Hopkins Y Francis Drake Se escaparon Uno de ellos El Judith Comandado por Francis Drake Y desde entonces Estos dos Jularon odio eterno A los españoles En Inglaterra Consiguieron La tutela de la reina La reina virgen La reina Elizabeth Aquella que firmaba A la hora de repartir Las ganancias Como Elizabeth Tudor Y Francis Drake Y John Hopkins Se convirtieron En el azote De los mares Francis Drake Fue el corsario Más temido Por los españoles El más aventurero El más despiadado En 1577 Inicia su periplo Alrededor de la tierra Siendo el primer británico Que consigue dar la vuelta Al mundo El segundo Después de Francisco Elcano Juan Sebastián Elcano Pero fue un tiempo Floreciente Para el corso británico Entre 1568 Y 1622 Y por si fuera poco El desastre De la invencible El desastre De la empresa De Inglaterra Los españoles No daban abasto Intentaron Intentaron Fortificar Su línea comercial Entre América Y España Creando Intensas Intensas flotas De mercantes Custodiadas por los galeones De combate Y así parece Que lograron eludir Algún ataque pirata Algún ataque corsario Pero poco a poco Se iba acercando El momento de los holandeses Estamos entrando En el siglo XVII Estamos en plena guerra De los 30 años Es el momento Para los corsarios holandeses Y aquí tenemos A uno muy Muy célebre Cornelius Llamado Pata de palo El primero que se puede Considerar como que Utilizó el nombre De pata de palo Los holandeses También lo intentaron Su periodo de influencia Se puede establecer Entre 1622 Y 1655 Los filibusteros Llamados así Por el nombre francés De filibusier Es decir Merodeadores Los bendigos del mar Los perros del mar Como decían los británicos Y encontraron un reino Encontraron un territorio apropiado Y crearon La hermandad De la costa Y su epicentro Fue la isla de la tortuga Allí se encontraban Los bucaneros Bucaneros ¿Por qué ya eran llamados Bucaneros? Es muy sencillo Estos apátridas Habían llegado A esos territorios A la isla de pinos Por ejemplo A la isla de la tortuga Y se habían dedicado A la caza De reses Reses salvajes Los puercos salvajes Cogían esa carne Y la ahumaban La ahumaban con hierba verde O con madera verde Y a eso Los indios caribe Le llamaban bucan Y de ahí le viene la palabra Bucanero Ahumadores de carne Cuando la carne escaseaba Se reunían en comandita Y salían al mar A buscar otros trofeos Los bucaneros Y su centro de actuación Era la tortuga Con esa inmensa fortaleza La fortaleza del palomar De bucaneros Fueron derivando a filibusteros Se olvidaron de la caza La caza en el territorio Y entraron en la caza del mar Los filibusteros Se convirtieron En el auténtico azote De las flotillas Ya no solamente españolas Sino de cualquier De cualquier pabellón Que llevaran cualquier pabellón El siglo XVII Fue un siglo tremendo Lleno de combates Lleno de aventuras Como las flotas españolas Habían organizado muy bien Los filibusteros optaron Por atacar Las colonias en tierra Y aquí tenemos Ejemplos muy clásicos Maracaibo por ejemplo Maracaibo fue constantemente Hostigada desde la tortuga Hasta que al final Los españoles vieron Como las gotitas Y fueron comando el vaso Y atacaron la tortuga Devastándola La fortaleza cayó Y los escasos supervivientes Huyeron Hacia Jamaica Siempre a golpe de cañón Siempre a uña De galeón Los barcos piratas No es que fueran los mejores Los bucaneros Filibusteros Tenían que operar Con lo que iban apresando Por tanto es difícil Hablar de una flota compacta De naves equilibradas Cada una era de un tonelaje Cada una era de Una envergadura Pero en Jamaica Los ingleses Estaban dispuestos a proteger Todo lo que se pusiera En combate Combate a los españoles Iba a ser protegido Desde Jamaica Combates al abordaje Combates con el cuchillo Entre los dientes La bandera negra Empezaba ya a ondear La primera adaptación Que tenemos sobre la bandera negra Es en 1700 Un buque británico Trabó algún cañonazo Que otro Con un buque francés Ese buque francés Enarboló una bandera negra Con una calavera Y dos tibias cruzadas Es el primer documento Que tenemos Sobre esa bandera Bueno Entre los orígenes De la bandera negra Con la calavera Y las tibias cruzadas Podemos buscar Por ejemplo En los archivos De Nueva Inglaterra Los viejos archivos De Nueva Inglaterra Allí A todo aquel Que se considera vampiro Brujo O aliado con el diablo Se le enterraba Con su calavera Sobre las tibias cruzadas Eso era una señal Para que el maligno Supiera a quien Debía llevarse Para que no errara Para que no se llevara Inocentes al averno Por tanto La bandera negra Era el símbolo de la muerte Y la calavera Sobre las tibias cruzadas Fortalecía esa imagen A los piratas Debió gustarles Cada vez que se veía Esa bandera negra Era el signo evidente De que aquellos tripulantes Estaban aliados Con el maligno Estaban aliados Con Lucifer Que la muerte Sería segura Para el que osara Trabar combate con ellos Hay un momento cumbre Para la piratería Llega justamente Con la presencia De Henry Morgan El pirata Morgan Morgan era un filibustero Británico Cuya proeza Consistió En tomar la ciudad De Panamá Esto ocurría En 1671 Y el botín Fue impresionante Casi 200 mulas Cargadas con oro Plata Riquezas Esmeraldas El pirata Morgan Fue apresado Pero desde luego No se le aplicó Ningún castigo Fue apresado Por sus propios Hermanos británicos Y se retiró feliz En el Reino Unido Con además El cargo aristocrático Murió en 1688 Rodeo de riqueza Muy pocos Corrieron esa suerte Pero la historia De la piratería Fue en declive Si porque las guerras Ya no eran como antes Los corsarios Ya no eran tan necesarios Los filibusteros Se habían convertido En un auténtico problema Para los unos Y para los otros Españoles Holandeses Franceses Británicos Ya no estaban dispuestos A soportar más La embestida De los filibusteros Y por si fuera poco La hegemonía española Ya no era tal Otras naciones Iban a hacer cargo Del siglo XVIII Llega el tratado de Utrecht Y los británicos Deciden poner fin A la piratería En las Antillas En 1716 Se establece Un censo Que viene a decir Que en la zona Operaban unos 1500 filibusteros Unos 1500 En 10 años En los puertos De Port Royal En Jamaica Y también Algunos puertos británicos Fueron ahorcados Más de 400 piratas En 10 años De 1500 Pasaron a apenas 200 Al final Los españoles Sí habían conseguido Alguna victoria Pero fueron Los propios británicos Los propios franceses Los que habían amparado A esa piratería A esos filibusteros A esos bucaneros Los que acabaron con ellos Se habla de aquellas naves Contra piratas Antiguos piratas Contratados para acabar Con sus compañeros Los piratas No es que tuvieran Un código moral O legal No Adolecían de él Pero sí tenían Algunas leyes Por ejemplo Algunos prisioneros Que eran Claro Sometidos al riguroso castigo De pasar por el tablón Hasta caer Al mar infestado De tiburones Pero cuando había Un traidor entre ellos Le podían juzgar Le podían matar Pero Uno de los castigos Más frecuentes Era dejarle En una isla desierta En una isla Fuera de las rutas comerciales Fuera de las rutas transitadas Con tan solo Una botella de agua Y una pistola cargada Por si deseaba Poner fin A su vida Desde luego En la República Libertaria De la Isla de la Tortuga No había código penal Allí un pirata Mataba a otro Y no le ocurría Absolutamente nada Porque lo había matado Por algo Algún motivo tendría Durante el siglo XVIII Vemos como Ese modo de vida Esa forma De ser apátrida Va desapareciendo Poco a poco Las naciones Ya no estaban dispuestas A consentir esto Aún se mantendrían Algunos núcleos Filibusteros Hasta las guerras De la independencia americana También en la guerra De secesión Podemos ver actos De piratería Y en el lejano oriente También También operaron Los piratas Y aquí podemos hablar De las mujeres pirata Muy poquita ha sabido La verdad Pero algunos casos Destacables Por ejemplo En el siglo XIV Encontramos a la primera La primera mención De una mujer pirata Y la tenemos En el canal de la mancha Es la señora Closy Señora Closy Que además Después de haberse quedado viuda Consiguió armar tres barcos Y con ellos hostigó A las flotas británicas Fue imbatida No la consiguieron apresar Jamás Es el primer dato Que tenemos Sobre una mujer pirata En el siglo XIV La señora Closy Pero en las Antillas Tenemos dos Ahí está Anne Bonny Y Mary Red Una irlandesa Y una británica Que estuvieron Luchando juntas Hasta que fueron Detenidas Fueron capturadas Aunque no se les aplicó La pena capital Y pudieron morir De una forma digna En sus posesiones Pero los casos Más espectaculares De mujeres piratas Los encontramos en Oriente Y tenemos uno especialmente El de la señora Ching La señora Ching Una señora Que también había quedado viuda Pero que se había hecho cargo De una formidable flota pirata Y tan formidable fue Que consiguió hacerse Con 500 barcos La armada imperial china Intentaba hostigarla Intentaba batirla A toda costa Pero fue imposible Nunca fue vencida Al final La corte china Tuvo que capitular Tuvo que entregar Un perdón Para que se entregaran Para que dejaran De asolar Las costas chinas El caso de la señora Ching Esto ocurrió A principios del siglo XIX Y también nos acordamos De la que se fue considerada Como reina de los piratas En su extraña mansión De Macao En fin Que hemos tenido Algún caso también De mujer pirata Corsarios Bucaneros Filibusteros Siempre Siempre Han saciado La imaginación De cualquier joven Cualquier adolescente Ese corsario negro De Milos Algari Los halcones Del mar Antes hablamos De Bartolomeu Roberts El pirata elegante El pirata majestuoso 400 barcos apresados Entre Guinea y las Antillas Siempre trataba Con respeto A todos los prisioneros Hasta que murió En combate Con 40 años Tenía 40 años Y eso sí Murió de forma exquisita Murió luchando Hasta el final Y si que apenas Le mancharan Las vestiduras Dicen que jamás Probó el ron Siempre lo yo Té Porque se Sabe que el pirata Está asociado A su espada Y a su vaso de ron Pero hubo piratas De todo tipo El extraño mundo La extraña magia De los piratas Aquí hemos tenido Un recuerdo Para ellos Ahora los piratas Se llaman hackers Y navegan Por otros mares Los océanos De internet En nuestros pasajes De la historia Hoy hemos estado Muy bravucones Desde la isla De la tortuga En nuestra fortaleza Del palomar De la tortuga